Soy Celia Bejarano y voy a hablar sobre el libro Better Things Are Coming, el primer libro de la influencer Quinta Patri. Este libro es una guía de crecimiento personal y autocuidado, donde Patri nos cuenta que siempre ha sido muy desordenada en todos los ámbitos de su vida, pero para cambiar necesitaba dar con un sistema práctico y creativo para organizarse. De esta manera surge este libro. Al principio Patri nos cuenta un poco de su vida y las razones que le han animado a escribir este libro. Cuenta con 12 capítulos que te ayudarán a sacarle partido a la vida. En el libro encontrarás ejercicios y objetivos que te motivarán a sacar el mayor partido de tu día a día, con propuestas y consejos para conocerte mejor, mejorar tu autoestima, tu creatividad, tu salud mental y en definitiva para alcanzar tu máximo bienestar. Sus primeros 5 capítulos nos hablan del cuidado personal, la creatividad, la inspiración, la expresión emocional y la determinación. En cada capítulo hay una sección de objetivos que te quieras proponer. También hay muchos consejos para sentirte bien contigo misma y frases motivadoras. Yo recomiendo este libro porque todos necesitamos un bienestar con nosotros mismos. Y con este libro he conectado con mi yo interior.